Continuando con nuestra celebración presentamos para todos ustedes y con todo, todo nuestro cariño para la señora Agroira Trevi un homenaje a la señora Agroira Trevi Fuerte las manos para recibirlo Tú me hiciste sentir que no valías y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de fe y no me puse tan Con el puente y el aceite caminaste a la puerta Te escuché gritarme pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Y no te cuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia Pero al final, pero al final Pero al final Todos me amaran Tú me hiciste sentir que no valías Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tantones, me pinté y era bella Y caminaste a la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos corren, viven, pero al final Pero al final, pero al final Todos me amaran Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tantos, me puse tantos, me pinté y era bella Y caminaste a la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y me miran, me miran, me miran Y ya no era oscura Era de lentejuelas Desde que ya no está Él no descansa en paz Su alma llora, llora, él no se conforma con la soledad Desde que ya no está, él empezó a vagar Su alma penitente sin opción a muerte por la eternidad Se conocieron en un diciembre tres años atrás Él quería asustarla por el ventana Ella lo asustó cuando le sonrió Él miró sus ojos y cayó en su fondo hasta su corazón Ella es una loca, loca perdida Él adora su alma herida Y se amaron bailando sin tiempo Psicoponías que él cantaba en el viento Ella es una loca, loca perdida Él se aparente en fuego y policromías El fantasma y la loca se quieren casar El padre de ella no lo quiere aceptar Más una maldición Lo ata en la mansión Por eso él canta, canta y el viento se lleva a su lamentación Si pones atención Escucharás su voz Y seguro que ella ya en su blanca celda Baila psicofonías de amor Ella es una loca, loca perdida Él adora su alma herida Y se amaron bailando sin tiempo Y se amaron bailando sin tiempo Psicoponías que él cantaba en el viento Ella es una loca, loca perdida Él se aparente en fuego y policromías El fantasma y la loca se quieren casar El padre de ella no lo quiere aceptar Ella es una loca, loca perdida En la flor ella nunca lo olvida Pues la envuelve con psicofonías Los muertos nos hablan, algunos nos aman Creo que ya es tiempo Creo que ya es tiempo Creo que ya es tiempo Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche No oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana Pero del cinto piso el que salta se mata Me pongo violenta, viento adorno, se casa No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca No estoy desesperada, no, no sé, sé qué voy a hacer sin él Si no puedo estar con él y no quiero estar sin él A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio Me gusta ir siempre a encontrar el viento Si dicen blanco yo les digo negro A mí me gusta andar de pelo suelto Aunque me digan que hasta barro el suelo Será desviva como gato de empleo Y a veces manza como león con sueño Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto No, no me quedo calva Voy a traer el pelo suelto Yo voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como soy Hoy me iré, hoy me iré, hoy me iré, hoy me iré, hoy me iré Me caza corriendo de salsa A ver quién atrapa, a ver quién me alcanza Hoy me iré, me caza corriendo de salsa El viento en la cara, gritándole al caldo Hoy me iré, me caza corriendo de salsa A ver quién me atrapa, a ver quién me alcanza Hoy me iré, me caza corriendo de salsa Hoy me iré, me caza corriendo de salsa Yo soy mucho viejo y no los quiero tirar Aunque tienen agujeros, los aprecio de verdad Ellos son mi historia, mi pena y mi gloria Con mi personalidad Donde quiera que los llevo Llaman mucho la atención Quizás porque algunos de vos Se me salen de emoción Llaman por banquetas, ya sin agujetas Les gusta salir a los ojos A los viejos Verde o sin par Son bajos viejos ¿Qué haces para gozar? ¿Qué haces para gozar? Con los ojos cerrados Y detrás de él Con los ojos cerrados Siempre nos hablaremos Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer Con los ojos cerrados Y detrás de él Con los ojos cerrados Siempre lo amaré Con los ojos cerrados Yo confío en él Con los ojos cerrados Yo le quiero creer La voy a creer Me dejaste Me dejaste Como una papa pinkazú Como una uña sin mugre Y la mugre eres tú Me dejaste Me dejaste Como un oído sin cerilla Como un viento sin maquilla Y la maquilla eres tú Oh no No, 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 no Yo no puedo Reponerme De este caso Que me estuve al cielo Que es el ritmo Que ahora me junte En el infierno No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Yo no puedo Reponerme De tu forma tan cruel De abrazarme Y sabías que no ibas a amarme Que ahora te ganabas De besarme Y solo bajaron de llorar mis muñecas Cuando ya no pienso en ti No, no, no No me caiga el mar entero De tu silencio Cuando la piedra de tu corazón No me vuelva a golpear Cuando tu presencia sin estar no pueda Mi cuerpo erogó llorar Lloran 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 No llegas Lloran Ríos Bocos de mi corazón Bocos 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 No quiero despertar otra mañana, no quiero vivir sin ser amada. Señor, déjame ver contigo, arrancame loco, regálame la caja, que te va a salir, te va a vivir sin ser amada. Señor, déjame ver contigo, arrancame loco, regálame la caja, que te va a salir, te va a vivir sin ser amada.